El otro día lo pensaba y me di cuenta, la vida es como comprar una impresora. Sí, tú piensas que compras una impresora, pero en realidad estás comprando muchas otras cosas. Estás comprando papel para la impresora, estás comprando cartuchos para la impresora, un ordenador para poder utilizar la impresora, un programa de software y un montón de neuronas para decidir qué quieres imprimir. Estás comprando muchas cosas cuando en realidad te venden que estás comprando una sola. Una impresora de tinta, rápida y económica. ¡Una mierda! La vida es como comprar una impresora. Bueno, en realidad es como comprar cualquier cosa. Compras un coche para poder comprar gasolina, una plaza de garaje, peajes, reparaciones... Compras una casa y acabas comprando muebles, cortinas, seguros del hogar... ¡Todo en mentira! Te venden una cosa para que compres otras. Y así es la vida. La vida te venden que es sencilla, que es barata, que es gratis. ¡Gratis! ¡Una mierda! Te dicen que solo has de nacer, pero a partir de ese momento la has cagado. Has de aspirar a tantas cosas, has de tener tantos sueños, has de tener tantos fracasos, has de comprar millones de cosas. Entre ellas, la puta impresora. El otro día cuando escribía esta reflexión en el Word, pensaba que la vida sería divertida si fuera como los botoncitos en forma de flecha que sirven para deshacer los cambios. Sería genial, porque cuando hicieras una cosa mal, podrías cambiarlo rápidamente. Y no solo borrar el último error. Podrías ir a los 25 y no aceptar aquel trabajo, o a los 20 y no enrollarte con aquel tío, o a los 18 y no decirle a tu padre que era un imbécil, o a los 14 y no dar aquel beso, o a los 12 y no levantar la mano en clase, o a los 8 y no mearte en el parque, hasta llegar en el momento de nacer. Y quizá no nacer, pero no puede ser. Así que lo único que puedes hacer es no comprar la puta impresora, porque si no la compras, te ahorrarás tantas y tantas cosas, que un día pensarás, hice bien. ¡Gracias!